Vale, ya le he dado a grabar lo que es el Zoom y ya está grabando también el audio así que dale tú también cuando quieras o puedas y ya le damos ahí Ahí está Bueno, nada, pues aquí estamos en la entrevista con Mariano ¿Qué tal estás hermano? ¿Cómo fue tu día? Antes que nada Bien, bien, relax Aquí estamos El día de descanso Ajá ¿Estás en Chile ahora de nuevo, cierto? En Chile, sí Sí, aquí andamos Disfrutándolo, amigo, la familia Bueno Y con todas las bestias chilenas Sí, sí, sí ¿Y cómo que estás ahí temporalmente? ¿O volviste ahora? ¿O cómo está el tema? Porque yo sé que estabas en España una temporada, ¿cierto? Sí, sí, sí Una temporada ya Pero ahora se supone que vuelvo ya a finales de año, yo creo o antes de fines de año Ajá Vale ¿Y vas para Valencia o cómo? Yo creo que sí ¿Dónde mismo? Sí Qué loco Muy loco Sí, hermano Sí, para quien no lo sepa yo soy de Valencia y es muy bizarro es muy bizarro ver con Mariano y toda la gente ahí entrenando y yo estoy aquí en Australia ahora pero sí, no motiva motiva demasiado ¿Estás en Australia ahora tú? Sí, sí Sigo Ah, claro Claro, Bert Tú estuviste fuera igual, ¿no? ¿No viste en Corea? Me dijiste Sí Estuve en Corea el mes pasado Estuve como un mes por ahí y muy, muy guay también, la verdad También parques muy guapos De hecho, uno me recuerda mucho a ese que está en Chile debajo del puente, hermano Sí Sí, sí, sí Sí Que creo que ya no vas tanto a ese o por lo que ve a los vídeos siempre vais al de Rojas Al de Rojas siempre Sí Al otro no Al otro no No voy a ese tiempo Ajá Cuéntame un poco ¿Qué tal? ¿Por qué vais al de Rojas? Por ejemplo Es el que siempre vi en todos los vídeos toda la gente se une ahí Y es que A mí Aparte de que me queda cerca o sea, no me queda cerca pero tomo una un solo bus una micro y me deja afuera y además el único que me motiva o así en lo otro no me motiva tanto ¿En serio? Sí O sea, igual motiva pero no sé es como casita es como lo sé Ajá ¿Qué más? ¿Qué más por la por la gente que va ahí en tienda, no? ¿Se junta todo el mundo ahí o cómo? Sí, sí, sí por la gente que va son como más panitas la mayoría los conozco nos conocemos un trato Brutal Sí, no yo desde aquí yo te digo que siempre que bueno, yo la gente de aquí de Australia siempre que vemos los vídeos ahí es muy loco porque realmente aquí obviamente no no hay tanto nivel primero igual no hay el deporte creo que no está tan avanzado ¿no? como allí igual no hay tanta comunidad tampoco ¿no? O sea, siempre que vemos ahí no sé las quedadas que hacéis o competiciones incluso es brutal se ve demasiado brutal Sí, sí entretenido es grande la comunidad aquí y hay gente fuerte hay gente muy loco hermano y te quería preguntar ¿siempre ha sido así el tema de comunidad o cuando tú empezaste igual imagino que habría menos gente haciendo pero todavía había como gente o como Ha ido creciendo sí bastante pero pero creo que siempre ha sido así como es que no sabría yo creo que estaría mintiendo no sé ha crecido bastante igual este último tiempo el último año pero sí que recuerdo igual a bastante gente así cuando yo empecé a entrenar así recuerdo a esta gente no sabría deciste que no sabría en comparación a Australia yo diría que incluso de aquí cuatro cinco años atrás había más gente en la comunidad era como había más gente entrenando los cuatro no es nivel pero en gente así que como que conociera el deporte y todo ajá claro o sea gente que realmente porque claro en Calistenia pasa mucho hay gente que sigue obviamente siempre hay gente que va pues hace flexiones pull ups pero gente realmente que entre comillas lo viva o tenga la pasión o sepa eso ya es más más difícil encontrar al menos aquí claro hay distinto sí sí no brutal o sea ya cuando tú empezaste tú ibas al parque y no sé ver gente con front plancha y demás era normal normal o no 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 cuando yo empecé ver un front era raro ver un straddle era aún más raro así eran rep y y eso si en el parque yo iba no llegué a ver un front al medio año a lo mejor desde que empecé a entrenar no más o 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 lo que era un front por ejemplo imagino no no al principio yo hacía repetición no hacía su eh pula ni siquiera tanto fondo así hacía pula y probaba cosas y hasta que salió el más el api después ya el tiempo empecé a meterle fondo y más el api todo así ah brutal o sea porque esto alguna vez me lo comentaste creo hace tiempo que me dijiste como que estuviste un año o así haciendo puro básico cierto si si un poquito más incluso yo iría así como uno o dos años fueron de solo básicos el primer año ya el segundo ya estuve probando así cosas pero ya pero ya terminando el segundo fue que me puse así como ya full con los estáticos o sea con el front maquina vale o sea o sea los dos primeros años igual algún front tiraría o algo así solo para ver imagino yo creo que sí algo de haber intentado si los dos primeros años el segundo sobre todo yo creo que sí a ella lo debo haber tenido pero aún así no me dedicaba era como seguía haciéndose tan reps brutal brutal si no obviamente creo que es muy importante ¿no? la parte de básicos y demás creo que seguramente tú lo sabrás bastante ¿no? que es muy clave sobre todo para empezar antes de hacer estáticos o cosas así ¿no? ¿tú crees que tú dirías que a día de hoy la gente se lo salta poco y va directo a los estáticos sin pasar por esa etapa o o o o lo que ves se lesiona pero pero aún así yo creo que sí si es necesaria o si no quieren hacer tanto básico empezar desde cosas que no sean de tanta intensidad o así no sé con Australia no con mantención con lo que sea si es con front no es que no sé no 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 se me viene a la mente algo que los pueda reemplazar así yo creo que son muy necesarios ajá tampoco que sean dos años pero un año pero pero darle una buena base de básicos sí no totalmente totalmente de acuerdo y a día de hoy por ejemplo o sea saltando un poco al presente todavía sigues haciendo básicos yo recuerdo que eso te iba a decir ahora lo he dejado lo he dejado bastante pero sí que de vez en cuando cuando intento hacerme unos pull up o unos maximales de lo que sea de repeticiones me salen hartos así me salen varios pero como que ya no sé los entrenos ya son distintos como que dejo la energía para hacer otras cosas no sé en un entreno un día hacer front lever pull up no le meto pull up solo ni nada dejo como toda la energía para hacer esos front lever pull up así bien sigue como dejado un poco de lado los básicos a lo mejor no debiese pero no no sé hace tiempo que ya lo he estado haciendo así y se me ha funcionado para las cosas que quiero conseguir sí creo que es bastante interesante lo que dices de hecho sí igual todo depende entre comillas cuál es el objetivo lo que quieras mejorar claro y intentar poner toda la energía y no imagino que eso es lo que lo que estás haciendo ahora sí 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 no claro claro el objetivo es importante porque es por lo que yo quiero que deje los básicos un poco de lado porque no quiero yo no me interesa no sé como te digo sacar romper mi récord en repetición o cosas así como quiero como por otro lado así sí interesante porque yo recuerdo un entreno ahí cuando te viste por Australia y recuerdo que por ejemplo día de front me lo invento y recuerdo que aún así al final del entreno algo de muscle ups pull ups como siempre siempre caía algo de esto sí 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 hasta hace un tiempo lo estaba haciendo lo hacía siempre sí terminaba con super serie pero ahora último sí últimamente nomás que lo he dejado de hacer así desde el tiempo que estuve en España también como que ahí empecé de de ser básico y me centré en otras cosas pues en básicos pero ya más no sé de tuco de cosas ya más como focalizadas en el elemento que quiero vale entiendo o sea bueno al final le metes el elemento para acabar algo que sea similar al de de tirón como pull ups de tac front o o claro podría ser algo así aunque últimamente no he hecho mucho como que ya dejé un poco el tuck el de de front pero sí de vez en cuando lo uso pero hasta hace hasta hace unos meses todavía lo usaba lo es por menos pero ahora ya no no yo no tiro rep tiro solamente rep en en front así normal ajá y abandonaste el tuck ya efectivamente sí el de front sí el de blancho está ahí sí ese siempre le doy o sea siempre siempre que se me ocurre ese más no me acuerdo pero pero el de como que lo he dejado muy rara vez lo uso a lo mejor como para un guanar pero como más para calentar un guanar o algo así pero ya no no uso tanto porque antes lo que hacía era por ejemplo le daba mi máximo en full y después le metí unos cuantos en tuck pero no me ha estado funcionando mejor el otro método de darle solamente en full y hacer la cantidad que puedo en full solamente así que he estado en eso brutal sí de hecho recuerdo algo de eso recuerdo verte sí verte hacer pulas de front ahí en bondi si no me equivoco y luego tirabas como un tuck en plan ya para más volumen o bombear no sé exactamente pero sí recuerdo cosas así claro claro es que a veces quería hacer una cantidad así no sé 100 y hacía unos cuantos en full y luego tú lo hacías en tu para llegar a los 100 pero ahora ya como ya no sé se me facilitan ¿eres capaz de hacer 100 en digamos en full front ahora en una rutina sí en una rutina sí brutal hermano brutal y eso igual bueno se me vienen muchas preguntas solamente pero por ejemplo 100 yo pienso acerca de eso y lo veo un número entre comillas alto en tema de volumen de entrenamiento ¿tú cómo cómo lo ves esto el tema de ya sabes volumen de entreno intensidad o cómo cómo puedes hacer planificar esto un poco por lo general trato de no matarme tanto de no dejar no ir al fallo en los entrenos porque si no al otro día no se puede entrenar igual prefiero mantener un como si es una intensidad que me pueda que me permita entrenar prácticamente todos los días pero claro pero obviamente no entreno no hago los 100 pulas todos los días por ejemplo un día lunes y luego el día luego dos días después a lo mejor lo hago de nuevo y después no sé donde tú si es que estoy muy muy obsesionado con pulas en la semana le meto 3 entrenos de eso así pero si no tiro cosas que es que ahora ahora último he estado entrenando mucho por por feeling igual así que si un día siento que no sé estoy muy liviano en victorian le doy y mato victorian obviamente igual ese día le doy más fuerte pero aún así no voy al fallo tipo si me siento más fuerte le doy un poco más fuerte porque trato de aprovechar ese 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 pero aún así no voy al fallo porque si no como que interrumpe el entreno del día después del día siguiente brutal si no creo que si creo que lo del fallo es también como una conversación de estas que siempre sale o sea ir al fallo creo que todos hemos hecho definitivamente en algún momento de nuestra vida ir al fallo en plan que entrenamiento pero creo que no es sostenible el tema de recuperación de parte de parte de la semana final claro 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 si uno puede entrenar todos los días el fallo de vez en cuando si está bien yo creo como para uno para ver tu límite y dos porque igual como entreno puede estar bien pero de vez en cuando muy aislado yo diría vale o sea algún día ajá no 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 tiene sentido o sea por lo que por lo que escucho me dices que escuchas bastante a tu cuerpo ¿no? y si por ejemplo algún día una vez al mes me lo invento te sientes muy bien igual ahí tu prueba es vale pues máximo de tal máximo de eso o aquello ¿no? claro claro sí por ejemplo ayer mismo probé un máximo así de victoria en prese porque me sentía así pero eso no lo hago nunca no es como que vaya a un entreno y diga hoy voy a tirar voy a entrenar mi máximo fue como anda me sentía muy liviano y dije voy a intentar un pero cosas así y así es como voy sacando cosas nuevas cuando siento así como como moti y con energía y como que siento que como que me imagino en el ejercicio y digo como que me lo siento así y voy así y me salen como que antes de ponerme en la barra así es como una cosa mental yo creo que uno también puede como preparar de alguna manera eso pero es mucha suerte igual depende de los días lo visualizas primero de alguna manera claro y como que como que sientas así sale así intento cosas me pasó esa cosa me pasó con el ah no 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 el que algo secreto el truco secreto vale vale eso es confidencial si yo sé que siempre tienes ahí algún elemento nuevo que siempre estás ahí trabajando te lo guardas ahí siempre para luego no sé algún edit alguna vez o lo que se venga pero si yo sé que siempre tienes ahí algo algo cocinando algo brutal y por ejemplo por ejemplo que dijiste los máximos de victoria en presas cuántos si se puede saber eso un día igual que la última vez que he hecho 10 no me pude pasar ese número yo creo que tengo que ponerme ahí si es que quiero sacar más ponerme ahí a hacer unas rutinitas de de vicky igual que la rever son cosas que que las tiro cuando estoy muy motivado así cosas maximales de victoria como te digo o intentos de revers estoy muy motivado y yo creo que si la entrenara a revers podría sacarle otras cosas pero no sé es que no estoy seguro de eso porque la tiro solo cuando estoy motivado pero a lo mejor eso también es lo que me hace mejorarla porque no le doy tanta intensidad o sea no le doy tanto volumen y no sé está la duda en mi mente a lo mejor si la entrenara más sería mejor o a lo mejor no sí es siempre como la un poco la paradoja esa no sabes si la estás entrenando demasiado o demasiado poco claro 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 porque como que me aparte de que lo tiro solamente cuando estoy muy motivado que como que me drena la energía de una así que no es algo que que pueda tirar todos los días o si la tiro puedo tirar todos los días pero ya cada vez va siendo más y es como mejor como que uso toda la moto y la energía que tengo un día y la tiro ahí nomás y aprovecho ahí matar el elemento brutal es interesante saberlo o sea tener un poco tu perspectiva porque obviamente estos elementos son muy avanzados y es difícil entre comillas para la gente que no está en ese nivel haces un poco la idea de lo que como de complejos son o sea es interesante tener tu opinión en que en plan pues decir que la reverse es de lo que más te cuesta comparado por ejemplo con victorians si no me equivoco igual así que puedes tirarlo cualquier día por ejemplo si si un victorian pre sale incluso después de lo que sea así estando cansado como algo que ya pero la reverse no no así ya estando al 70 80 ya no sale bien así o sea ya no sale como ya no me gusta brutal es una de las cosas que te quería preguntar en plan o sea igual sé que es difícil pero en tema de complejidad de elementos ¿vale? ¿tendrías algún tipo de de ranking en plan me invento reverse o dick en anillas o no sé white touch cosas así que es lo que ¿cuáles serían los más difíciles? sí un poco que me hagas un orden de alguna manera top 3 o algo así top 3 uff pero que no sea power move que sea solamente el el estático ¿no? sí digamos estático si no ya igual se complica demasiado claro claro por eso te digo si no es más complicado eh yo diría que los 3 podrían ser no sabía cuál poner primera o segunda a ver tengo en mente pero no sé cómo ponerlo en el top 3 a ver estaría entre ellos el supisat estaría uff el victoria en el suelo y a ver y un cross en anillas sin mucho falso ¿un cross? ¿te refieres a victoria? un victorian cross en anillas o un victorian un victorian un victorian vale ah no sabía que se decía victorian en cross pero no creía que era simplemente victorian el victorian en anillas pero sin tanto falso yo diría que ese junto con de los que hay actualmente de las cosas que se hacen actualmente yo diría que son los más complicados heavy no esperaba que pusiese el el número uno no 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 sé si es el número uno pero estos tres los pongo como yo pongo si el supisata sobre el cross en mi opinión sobre ese victorian que dije pero no puede que sí puede que sea el más complicado uno bien hecho puede que sí sea de las cosas más difíciles junto con hoy dejé de lado las revers yo creo que en vez de ese cross en vez del victorian pondría las revers un poquito más tiene un poquito más de dificultad en mi opinión pero como todavía no se llega a la forma perfecta del ejercicio no sé si claro incluirla el cross ya tiene ya se ha hecho a nivel de de anillas sin tanto falso y muy clean así que claro no sé si pondría a las revers más que nada por eso porque siento que está incompleta pero pero en dificultad igual anda por ahí por ahí cerca con los que mencionan sí brutal sí no es cierto es cierto lo que has dicho con las revers en anillas que se ha hecho ya como como entre comillas toca o sea está ya estandarizada de alguna manera la victoria pero que a las revers como que siempre falta un pelín igual ahí o igual cuando vi el vídeo este uno de los vídeos que hiciste como que esa yo diría que era la forma pero igual aún faltaba un segundo de joder claro o sea que todavía siempre falta en la revers ¿no? sí siempre falta algo sí 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 le falta a ese elemento para que esté al 100 y solo para acabar esa pregunta cuando dijiste el el white supi te refieres con te refieres con false grip o sin false no no es que el el supi sap el el supi sap no se puede tirar con falso casi ese es lo lo complicado también este que es con los codos bloqueados los dos bloqueados y el supi no y no se puede como es muy difícil meter falso por no decir imposible no sé si se podrá pero o sea se puede meter no 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 sé no creo que se pueda meter falso en el supi sap es como sí eso es algo complicado y dejarlo a la altura que no quede más arriba alguna parte tratar de dejarlo bien alineado no sé para mí ese ejercicio así perfecto así con buena postura como bloqueado es top ¿quién dirías a día de hoy que tiene ese clean? uy no tiene clean es que no me acuerdo el nombre de este yo diría que los que lo pueden hacer clean lo mejor oni mani se llama Orin creo es un un niño de Israel que lo tira también creo que tiene un video haciendo un supi sat así bien clean yo diría que ellos tres pero a lo mejor son los que yo conozco a lo mejor hay algún otro por ahí pero no no lo sé pero los que yo sé que pueden hacerlo clean son esos tres brutal además muy loco ahora que comentas eso porque bueno recientemente estuviste con ellos con mani y onizuka bueno y básicamente todos los demás estuviste en en las últimas battles y y luego en en Francia ¿cierto? en el en el en el evento sí ¿cómo fue esa experiencia hermano? eso o sea yo te digo lo que ya lo vimos desde aquí la batalla desde desde Australia lo vimos por aquí eran como la la una así de la mañana y lo vimos varios ahí sí sí y fue muy surrealista hermano ahí verte ahí ¿cómo cómo cómo viste eso? cuéntame fue loco fue loco porque como que en el momento me desconecté así como que siento que no sé me costaría describir emociones y todo sobre el momento porque fue todo tan frenético que como que pasó nomás todo lo pasó así como es raro es raro como que estaba muy nervioso pero al mismo tiempo de hecho el día anterior no dormí ni una sola hora no en serio no dormí ni una sola hora más encima más encima me habían ofrecido así una pastilla para dormir y todo y yo dije no no puedo dormir yo siempre duermo bien y de los nervios no dormí ni una hora así nada pasé de largo completo pero aún así no me sentí no me sentí como cansado ni nada el otro día como que en las pasadas me salió todo lo que quería y o sea en la pasada que es la que más quería en el principio la primera sí 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 imagino guau qué bizarro es que claro tiene que ser demasiado loco eso es la claro la presión esta ¿no? del atleta por cierto de alguna manera y y es que entre comillas o sea se ha dado la la competición más top de la historia de Calestinia claro claro o sea no puede ser es que todo el mundo sabía que esa era la competición esa era sí 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 eso era lo lo fuerte para mí yo hubo un tiempo que ya quería que llegara el día y que se terminara ya porque estaba ya muy te lo juro Dios guau qué bizarro pero si no sí además ahí imagino que o sea conocer a todos los atletas y y verlos ahí y luego como pasar tiempo con ellos imagino porque luego imagino que querías no sé comer o cenar o lo que fuese claro brutal sí sí no estuvo muy muy bueno surrealista como dijiste y con quién con quién te llevaste más de de atletas con quién pasaste más tiempo con gente que conocías ya o con gente que conociste nueva o cómo con quién obviamente mantenía más con la gente que conocía de acá que andaban allá amigos porque uno siempre se tiende a irse para allá con los que conoce al principio pero igual con todo bien con todo hubo conversa con 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 quién fue de los que me iba más con 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 ah iliese iliecito sí iliese un crack un crack ese hombre con iliese de hecho en el momento de la competencia con iliese y mani todo el rato hablando y iliese muy 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 pana muy muy bien él dios se le quiere mucho a ese hombre bueno saberlo bueno saberlo que que aparte de una parte la parte de atleta obviamente que todo el mundo conoce y que obviamente es increíble pero por lo que me dices es buena gente también es todavía todavía más importante no claro no brutal si yo no sentí mala vibra de ninguno la verdad cuando estuve allá ajá brutal si de hecho ahora que lo dices justo mencionaste a mani y ries y me vino a la cabeza el combo ese que hiciste los tres ahí tirando tirando puls y tú tirando los preses eso fue sí sí muy épico eso muy bueno muy bueno sí y fue como de repente así ay tiramos un combo el otro dios además fue ahí tal cual enfrente de toda la cámara de la cámara sí 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 y lo mejor es que nosotros no teníamos ni idea así yo me enteré cuando estaba la cámara esa me enteré cuando ya vi los videos los edit después de la suba así cuando ya estaban subiendo los edit de historia y todo vi que dónde estaba la cámara yo no sabía que estaba la cámara dios muy brutal sí fue muy bueno brutal hermano sí y para siguiendo con el tema de la sub te tengo que preguntar por el por el momento digamos más loco más bizarro de front bueno no de front de dynamic muscle up a victorian y luego a reverse esa movida que como como fue como como se te ocurrió hacer eso hermano cuéntame un poco el proceso para hacer esa movida eso nadie jamás lo había hecho antes si no me equivoco corrígeme si me equivoco sí 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 o sea se había hecho pero de otra forma tipo es el mismo ejercicio pero pero hace más tiempo y con una forma diferente tipo no era no no son o sea son iguales pero lo que te digo con una forma distinta lo había hecho el Kowali no sé cuándo lo había hecho ese tiempo pero yo no iba a hacer eso yo iba a hacer yo tenía otro combo de hecho pensaba antes era cambié como tres veces como si fue eso fue como un día dos no como menos de una semana antes que fue como ah sí que voy a hacer esto así Dios fue creo que en el último entreno o el penúltimo entreno antes del del campeonato en serio no sabía qué es lo que quería hacer al principio porque yo quería algo como así porque fuera así como como no sé un movimiento pero que fuera impresionante así partir con algo así iniciar la ronda así y no sabía cuál tirar y tenía varios en mente y al final ese fue el que que hubo yo creo que que fue buena elección porque al menos que yo sepa nunca se tiró una reversa en una competición antes no no en un mundial que yo sepa no se había hecho a lo mejor en algún es que hay veces que uno no sabe que hay campeonatos en lugares que uno no ha visto pero pero sí en un mundial creo que sí fue la primera vez y y muy brutal en ese momento se hizo viral y todo yo luego lo veía en el instagram yo entraba en la parte de reels y me salía y salía no sé cuántas cuentas tíos sí 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 me acuerdo me acuerdo lo peor es que yo no lo subí nunca soy imbécil lo sé lo sé hermano de hecho no subiste ni siquiera ningún post de de las últimas ¿cierto? no nada de las últimas hostia brutal sí me encanta esa parte que subes poco ¿no? en plan siempre cada vez que subes esa ropa ahí muy o sea como next level de level up o algo así como cuando cuando conmigo quedo así como así como con lo que saqué me siento así satisfecho así a full ahí solamente lo subo y si digo así como ah no esto ya lo hice antes y me voy a salir mejor o si digo no sé recién lo estoy sacando prefiero esperar un mes para tenerlo como yo quiero y al final así pasa tiempo pasa tiempo y no subo nada pero cuando ya veo que vivo así cuando me siento satisfecho así casi full con algo he tenido excepciones pero en general cuando me siento satisfecho a full lo subo así si no 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 lo subo es que soy muy fijón con todo los detalles y lo sé lo sé igual creo que obviamente tiene su cosa buena y mala obviamente puedes rayarte demasiado tú mismo pero al mismo tiempo como que da sus frutos a nivel de forma y demás yo creo que es una de las cosas por las que entre comillas eres conocido no puedo decir una manera siempre con la forma y demás siempre se ve perfecto claro claro eso es lo que me gusta a mí intentar a lo mejor no cosas tan locas a veces pero sí intentar hacerlas bien bien limpias o lo más limpias que pueda es que eso es lo que me pasa que siento que si no lo hago como yo quiero al menos que salga o no porque si no lo subo y estoy todo el rato así como yo sé que lo voy a haber hecho mejor o si me hubiese esperado un poco quizá no sé a lo mejor no debiese ser así pero pero bueno no brutal no motiva motiva buena parte también igual para la gente que te sigue siempre está como entre comillas esperando a ver qué es lo próximo quedando quedando hype claro si el tema te quería de hecho te quería preguntar el tema de forma y demás es algo que siempre dices tanto atención empezando y demás tenías este nivel pero siempre digamos para el nivel que tenías siempre dices tanto atención a la forma o es algo que poco a poco te obsesionaste por decirlo a medida que lo fui entendiendo me fui como es que ya cuando lo supe siempre intenté tirarlo así como como no sé en qué momento fue pero en el momento que ya supe cómo era siempre como que trataba de no bajar el estándar y trataba de siempre tirarlo de esa manera todo así porque al final entendiendo la ciencia de lo que es la retracción y y y la depresión y estirar codo al final se aplica lo mismo casi a todos los elementos de front la diferencia en el touch y el otro que no está ahí con los codos bloqueados en uno no pero lo otro lo de la retracción y acostarse bien para atrás es lo mismo en victorian en front en front lever normal en touch en victorian cross en todo así que una vez entendiendo eso como que trataba siempre de aplicarlo a todo y y si no veía que me salía con esa forma le seguía metiendo hasta que me salía con esa forma brutal pero si al principio obviamente era más sucio y no tenía la misma postura pero pero desde que sé cómo se tiene que hacer como que siempre me ha gustado tenerlo así clean brutal si igual incluso igual lo que 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 como incluso más transferencia a otros elementos si 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 aprendes bien lo que es la base la manera claro claro si 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 al final se va transfiriendo todo y entendiendo lo que como dices tú la base y los los fundamentos básicos del ejercicio se aplican como te digo casi los mismos criterios para diferentes elementos brutal y ahora que mencionaste touch por ejemplo como sea un poco si no sé te recordarás pero como o sea digamos volviendo un poco cuando empezaste más como hiciste uno o dos años de básicos luego empezaste a sacar front y de ahí obviamente hay como demasiadas ramas de una manera mucha gente que le empieza a meter o sea muchas pula de front o gente que hay como mil niveles o sea touch luego white touch victorian como es un poco tu digamos camino en tema de estos cuando empezaste a progresar en estos tipos de elementos una vez ya tenías front level como fue tu progresión al principio era mucho hall me hacía mucho me enfocaba mucho en los hall hall de hecho competía competí varias veces en hall y cosas así yo creo que eso me sirvió bastante igual porque me dio una base para después meter otras cosas después cuando se me empezó a ocurrir meterle más pula y más cosas no se me hizo tan difícil pero es como una bola de nieve al final siento yo como que uno a medida que va sacando más elementos fuertes esos mismos elementos fuertes son las llaves para sacar el siguiente y ese para el siguiente y ese para el siguiente es como se va haciendo una bola de nieve hay puntos en los que uno se estanca hay puntos en los que uno incluso baja así el rendimiento pero se recupera y si uno lo hace bien y no se lesiona y se cuida al final esa es la cosa buscar elemento nuevo una llave para para el siguiente que tiene para el siguiente en dificultad o sea por lo que me imagino o sea mi mente por ejemplo yo diría que un segundo tanto cuando la puerta ahora sí sorry perdón tranquilo te iba a decir o sea dirás por ejemplo en mi mente se viene una vez tienes el front luego aprendiste pull up luego touch cosas así o sea simplemente siguiendo un poco las progresiones que entre comillas tienen sentido o tú crees que cambiaste algo o hiciste algo diferente más que nada lo que iba aprendiendo así como decía ah mira conocí este ejercicio ah inténtalo ya y así fue como de a poco fui intentando distintas cosas y variaciones pero no te sabría decir cómo fue exactamente así este primero luego este luego esto porque ya ni siquiera me acuerdo y no tengo videos tanto de ese tiempo como que esas partes se me borraron un poco brutal ok y en tema de tema de progresiones y demás tirabas mucho o sea me elemento métodos que me vienen tirabas mucho en plan aguantes por probar y probando metías como mucha goma o hacías como regresiones o algún no sé algún tipo de consejo o algo que incluso a día de hoy sigas aplicando sí usé bandas para entender lo de las posturas al principio y consejo para ahora yo diría que lo de la la postura así aún no entendiendo bien la postura y lo que es estirar el codo retraer bien siento que ahí uno empieza a mutar mucho más rápido que cuando lo descuidas y cuando uno no descuida mucho las posturas sirve a veces como para dar un poco de volumen y para dar más segundos pero es diferente al final se convierte en dos ejercicios distintos un front hecho con con un poco de bíceps un front hecho con y sin retracción buena a uno hecho de la otra manera se convierten en cosas distintas y va a sacar más segundos en ese pero no en el otro va a sacar más segundos en uno pero no necesariamente en el otro no va a progresar tanto como el otro tú sabes lo que ahora me confío sí o sea intenta pasar el mayor tiempo posible en la forma correcta aunque al principio sea medio segundo pero intentar acumular el tiempo obviamente si no se puede se tiran otros elementos más básicos pero manteniendo pero tratando de mantener ese ese la postura y la buena forma que si no como te digo siento que es un elemento distinto es como lo mismo que pasa con la plancha la gente que la tira con o sin protracción al final cuando se le ocurre pasar a la otra se tiene que aplicar un trabajo ahí igual grande sí 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 es un poco como aprenderla entre comillas de nuevo claro brutal ya que mencionaste tema plancha obviamente esto algo que te quería preguntar también cómo cómo va el tema plancha ahí va bien o sea estoy motivado con la plancha sí pero le falta le falta todavía para lo que para lo que quiero que esté le falta para estar decente sí obvio comprando el nivel de tirón obviamente sí que todavía igual no va a estar a ese nivel igual siempre queremos más nivel de lo que tenemos obviamente pero un poco por curiosidad tienes a día de hoy y también tocando un poco en tema de rutina y demás le estás dando más importancia a la plancha a día de hoy o digamos a la par o con el front o cómo te lo organizas ahora último como te digo más por feeling así si siento que si me siento así flotado en una plancha le doy más entreno a esa plancha más intento y es que siempre aparte si quiero hacer una rutina aparte de eso si me siento con como te digo más liviano o fuerte en algún momento lo mato bien antes o no matarlo pero hago su buen intento y de cosas que ya son un poco más avanzadas para mi nivel que yo creo que es actual y después le meto en la rutina pero trato de no desaprovechar ese ese como feeling que te digo vale vale brutal o sea que igual la si te sientes si te sientes bien en plancha es fácil que la entrenes todos tres días por semana o si 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 pero ahora último estoy intentando eso darle unas tres veces por semana tres incluso cuatro pero lo mejor el cuarto es es un no sé 70% 80% frona o incluso a lo mejor los cuatro días siguen siendo un porcentaje mucho más alto de front porque puedo hacer más cosas en front pero aún así está la plancha claro el entreno ahí pero más que nada por eso porque juego y tengo más resistencia en en front así que es como sería desaprovechar hacer entrenos más cortos cuando puedo aún así darle más caña como dicen ustedes y y tirar la plancha igual brutal claro obviamente la capacidad que tienes de trabajo de manera de front es bastante mayor que la de plancha o sea que igual en cualquier día puedes tirar de una manera cosas de front seguro claro si 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 y además el front una de las cosas importantes yo creo no dejar de tirarlo así que por eso también lo hago casi todos los días prácticamente todos los días que entreno no digo creo que los días que entreno siempre lo tiro para no tirarlo tiene que ser un día que no entrene oh wow es muy interesante eso o sea cada día que entrenas tiras front algo de front aunque sea un entreno de plancha lo tiro algo de front puede que sea más menos intensidad o más intensidad pero siempre lo tiro ajá eso es brutal es muy raro para no tirarlo tengo que estar a lo mejor adolorido o con algún alguna molestia pero si no o es descanso o hay front ajá brutal brutal muy 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 curioso eso porque o sea obviamente cada uno pues tiene su planificación y más yo ahora por ejemplo vengo haciendo días de día de plancha día de front descanso y siempre te voy haciendo eso en bucle pero sí que cuando hago plancha no suelo tocar el front entonces esto que decías lo lo recomendarías entre comillas diferentes niveles o lo haces tú porque crees que tienes esa capacidad ¿sabes lo que te quiero decir? no sé es que no sabría si lo recomendaría para diferentes niveles porque yo como te digo lo exploto porque a veces hago cosas como que no me van a cansar tanto y a lo mejor se podría hacer lo mismo pero reemplazar algunas cosas con Tuk o reemplazar algunas cosas con banda no sé pero no sé si sería tan útil pero a mí me funciona bien y yo siempre lo he hecho así yo siempre lo he tirado casi en todos los entrenos o por no decir todos los entrenos pero no sé si es la mejor opción es que cada persona es distinta cada persona le sirven entrenos distintos le sirven metodologías distintas pero pero si es importante si no quieres hacerlo todos los días hacerlo la mayor parte de tu entreno si es que de verdad te interesa mutarlo y mejorarlo no brutal no no creo que a ver obviamente los resultados hablan por por sí por sí mismos o sea definitivamente ese método te ha funcionado a ti y igual es curioso sí igual si para gente que no esté en ese nivel puedes igual puedes tirar un ataque o algo así pero cada día hacer algo tiene sentido igual por el tema este nivel del sistema nervioso y demás como para acostumbrar tu cuerpo para que estén en esa posición lo máximo igual es por eso sí igual probablemente si sí es probable mientras no hayan dolores yo creo que es darle incluso si no sé leíste ya le has dado muchos días y mañana ves que te está pesando más darle pero darle igual algo más liviano pero mantener ahí el la presión en el en la plancha creo que no es lo mismo yo no tengo mucha experiencia pero creo que no es lo mismo porque implica igual más cosas a nivel no sé tení riesgo de lesión de bíceps de muñeca de muchas cosas que ya de por sí para tirar plancha para mí yo tengo que calentar el triple que para tirar un front con front ya caliento pero nunca he tenido dolores así como los que siento con plancha ni siquiera cuando empecé a progresar en front hace tiempo no me acuerdo haber tenido dolores así creo que hay que ser más cuidadoso con la plancha hay que tener más respeto más cuidado con abusar aunque yo creo que ya llegando a un nivel también se puede hacer lo mismo tirarla espamearla casi todos los días y que ya no sea nada para ti porque tus tendones tus músculos están todo tan ya acostumbrados a eso que ya tirar una full es como lo que es un tuck para otro nivel yo creo que tiene que ver con eso también muchas veces pero pero en el front en mi opinión sí es importante el spam hay que espamearlo a lo mejor no mucho todo el día ni ir al fallo pero sí tirarlo muchos días así ajá brutal sí igual tiene sentido lo que dices igual también si por decirlo de alguna manera llegas a ese nivel en plancha que ya te yo qué sé te supone nada igual puedes también spamearla pero pero sí yo creo que tiene alto riesgo de inversión sobre todo al principio que que la forma yo creo que es definitivamente más complejo que entender que el front claro y entrenar ya plancha en sí creo que es un elemento bastante más complicado de entrenar hay que tener muchas cosas muchas cosas a tomar en cuenta en el front también pero uno entiende tres cosas básicas que bloquear el codo retraer y hacer la depresión es popular y ya que hay y es como se evitan la mayor parte de los riesgos de lesión si es que uno ya no abusa pero en plancha si uno no entiende bien está muy arriesgado está muy muy expuesto a lesiones y a y a molestia en front claro si uno no a lo mejor no retrae bien de repente se puede haber molestia en el hombro o si uno no sé a veces viene dolor al lumbar y cosas pero no no es algo que es algo que no sé es como te digo hay muchas muchas más cosas a tomar en cuenta de asiento en la plancha a nivel de ser cuidadoso si no es definitivamente más complicado el elemento tema escapulada tema cerrado incluso tema depresión y para trabajarla bien en cual siempre está la parte de pino pero yo creo que para trabajarla bien sí que necesitas un mínimo de pino y ya entra parte de un poco de balance también entonces si no no es broma trabajar en Francia y de hecho ahora antes de que se me olvide porque si no me equivoco estuviste en Francia con la gente en el meetup este de OTC y demás y luego estuviste con los chicos de Outsider entrenando un poco bueno que de hecho ahora Neo Strength si no me equivoco creo que ahora hay como dos equipos pero estuviste con varios de ellos con el bueno yo por lo que vi las historias con el Dylon y L Díaz y demás entrenando como como fue imagino que al menos en plancha imagino que aprendiste bastante de ellos en plancha como fue que sería lo que tú crees que aprendiste lo más importante de ellos por decirlo de manera en cuanto como a forma y cosas así me dices tú sí un poco más igual hay mucho detalle pero así como más en general cuando se refiriendo a entrenar plancha que es lo que más viste porque obviamente esa gente tiene un nivel nivel demasiado bizarro en plancha entonces no sé si simplemente cae entrenando de alguna manera que el resto no conoce o viste no sé viste algo así lo que me pasó es que vi muchas opiniones distintas y de gente que tenía niveles muy alto ambas sí sí pero sí que me enseñaron bastantes cosas no sé a veces uno me decía no tienes que apretar mucho la barra es muy importante apretar la barra o tener un agarre firme que otros me decían no ni siquiera importa tanto podría tirar una plancha sin ni siquiera apretarla o no te digo que solamente sean ellos yo aprendí aprendí mucho de gente de España también y de gente de Francia respecto a forma y cosas en plancha pero sí habían opiniones variadas así como y es loco porque uno dice mira están en ese nivel los dos así en un nivel que es parecido y es muy alto pero tienen lo hacen de formas distintas yo creo que en conclusión se puede llegar a niveles altos sin aplicar la misma técnica pero obviamente cada uno sabe por dónde se va y cuál es la que le gusta pero se puede llegar bastante lejos por lo que vi usando técnicas distintas muy loco eso en realidad que no esté entre comillas estandarizado de alguna manera que cada uno tenga su forma claro por ejemplo había gente que conscientemente apretaba el bíceps para tirar una plancha en paralela y otra gente que no que también era muy top y que a lo mejor lo estaba usando el bíceps pero no lo apretaba conscientemente no era algo que estaba en su otra gente apretaba y se centraba en apretar muy bien el dorsal al momento de hacer el escapular y hacer la depresión y otra gente que no que el dorsal no se lo tocaba y lo tenía así blandito así como que era solamente ese rato yo en ese mundo todavía no estoy claro solamente estoy tratando de tirarlo como a mí más me gusta y ya pero pero sí hay muchas es muy variado ese mundo brutal al mismo tiempo siendo muy parecido porque todos van sabes a lo que me refiero al mismo tiempo todos ellos sabiendo que el apóstol es protraer hacer una depresión pero aún así hay como cosas pequeñas que se diferencian sí como que todos están de acuerdo en lo que es una forma correcta con protección con el pelvic tilt retroversión depresión etc pero luego cuando entras en detalles gente tiene distintas opiniones y esto es cierto yo últimamente no tengo nada de nivel en plancha pero sí que vengo escuchando mucho a nivel sobre todo de de dorsal que es lo que habías comentado y mucha gente o lo que vengo entendiendo es que el dorsal no se debe apretar y es todo es todo acerca de ese rato y la posición en la que está apuntando hacia arriba lo que vengo viendo mucho últimamente sí sí eso también me dijeron allá por un lado y bueno es que yo no te sabría decir esta es la postura perfecta y correcta y hay que apretar esto 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 porque no tengo el conocimiento a ese nivel todavía en plancha pero me sorprendió eso de que de que fueran tan variadas siendo que la postura que uno está buscando en la misma porque había gente un tiempo que yo tenía entendido que lo único que tenía que apretar era el abdomen así a fuerza 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 el abdomen y después me dijeron no el abdomen no se aprieta hay que como que liberarlo un poco y apretar más por detrás y así aprendí muchas cosas eso también lo que vengo un poco aprendiendo yo recientemente más que nada de esta gente también y que sí que al principio cuando empiezas a tirar planchas es en plan tirar toda la fuerza ahí el dorsal incluso pecho abdomen todo pero claro al final lo que me dijeron es que no que eso lo que hace es cansar el sistema nervioso más de lo necesario y si tú realmente consigues estar un poco más descansado entre comillas flotando en principio debería ser más fácil pero claro todavía falta la parte hay que llegar ahí exactamente la parte teórica por ahora sí 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 no sé cuánto más tiempo tienes tampoco te quería como robar todo el día dime si te tienes que ir en algún momento no en un rato ir a comer y ya pero por el momento bien vale ok pero tenía una lista por aquí a ver si se me olvidaba algo el tema de lesiones tuviste porque lo habías comentado antes un poco tuviste alguna lesión así importante sí sí no 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 fue nada grave que yo supiera o sea no fue algo de fractura o de lesión de de algún ligamento grande o nada así pero sí me paró por casi un año un dolor aquí como en el trapecio así era una cuestión así profunda así que me dejaba sin aire al tirar algunas cosas y al tirar victoria me bajaba con un dolor en la espalda así un apretón fuerte y me dejaba sin aire me hizo perder nivel así tuve que empezar de casi obviamente uno después de uno o dos meses ya recupera bastante pero tuve que empezar casi de pula así de nuevo y y después de tú y todo sí sí tuve se pasó mal ahí heavy bueno pero ahí ahora estás te recuperaste del todo o como antes sí uno ha vuelto a tener ese dolor hace tiempo hace bastante tiempo porque ahora siempre trabajo siempre empiezo con movimientos no sé de lo que es manguito de de cosas que que me ayudan a a prevenir cosas como esas o así no sé es que igual yo no soy experto en calentamiento y cosas pero pero sí el aplicar un calentamiento porque antes de esa lesión yo me acuerdo que era era típico como uno empieza entrenando entrenar 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 calentar cuando uno se acuerda estirar cuando uno se acuerda pero el meterle un calentamiento el meterle más cuidado hizo que ya casi no tengo lesiones ya de repente hay algún dolor una molestia chiquitita pero lesión no si algo porque uno se apura y porque uno es descuidado no más que se lesione uno debiese sí siempre las las prisas siempre queremos todo para ayer obviamente y estos elementos siempre tardan demasiado tiempo mucha presencia así es brutal hermano y igual ya para ir cerrando o sea por ejemplo a día de hoy obviamente ya sé que tienes ahí objetivos secretos que no vas a desvelar pero un poco o sea porque claro imagino tienes como muchas opciones al menos en front que puedes en una rutina para tirar en plan touch o wide o pull o como realmente te o victorian reverse etc como realmente te lo planificas antes comentaste un poco que algún día le das más a pulls o victorian pero o sea es más un poco por como lo que quieres mejorar ese día o como va el tema al día de hoy al día de hoy más que nada por combo así combo tipo combo de front parto con no sé si voy a hacer un combo de victoria su presa más alguna elevación y si voy a hacer algún combo si estoy entrenando front pull le meto variaciones no sé de touch con pull para touch y cosas así si el entreno es de solo pull ahí casi más que nada que solo spameo pull no hago otra cosa así pero la verdad no hago mucho eso pero si es que el ir por feeling es lo que lo define yo diría ahora último los entrenos de ahora último han sido casi solo feeling así lo que se me ocurre lo que se me viene a la mente así va voy combo después descaso un poco otro combo y ya después de de tirar unos cuantos le meto rutinita o o algo pero eso fue y eso ya después de un tiempo ya antes no podía entrenar así obviamente antes los entrenos eran bien así estructurados así sabía cuántas reps iba a hacer en un día cuánto de esto pero ahora es más por feelings si no de hecho una entrevista también que he escuchado otros atletas siempre vienen mencionando mucho el tema de combos al principio del entrenamiento o sea que si obviamente necesitas un nivel mínimo yo creo para poder hacer eso pero por lo que vengo escuchando es lo que más igual ayuda luego sobre todo si vas a hacer una competi o algo así lo que más parecido es igual claro claro si yo también yo pienso que de las cosas que más ayudan y de ir probando cosas eso muy importante no es aprovechar esos esos momentos que uno se siente fuerte así como no sé si mañana te toca plancha y tenías pensado hacer solo plancha todo el día pero sentiste que te va a salir un touch anda y tira el touch y aunque no te salga así porque si no es como no sé y además eso mismo después te hace la mente después te sale y ese mismo y viste me salió al final y eso te motiva después y es como que y después hay más días de esos en los que uno está así en los que siente que puede tirar cosas locas pero yo creo que sí es importante no desaprovechar esa esos feelings brutal sí igual sí definitivamente la parte mental muy importante como comentas igual sí lo que dices que lo tiras algún día y finalmente lo desbloqueas pero como que ya te sientes que lo puedes ir tirando otros días claro claro y eso ya te motiva de una si ya ves que sacaste una cosa nueva te motiva y eso ya te ayuda en la parte mental igual ir poniéndose en meta a corto plazo igual no pensar así si uno va sacando recién un hold the front no amurrarse ni ni echarse para atrás porque no le sale el victorian no te sale un gol de victorian en paralela así es como es una exageración pero pero voy a que no sabes lo que me refiero lo mismo de no apurarse y ir disfrutando el proceso y ponerse meta a corto plazo sirve porque te mantiene motivado pues si cosas que pueden sacar no sé de aquí a dos meses voy a sacar de lo que estén más cerca no tiene que ser algo tan alejado porque uno se termina desmotivando si si incluso si pequeñas mejoras incluso un segundo al mes o cosas así al final todo sube mucho si obviamente uno tiene claro el objetivo a la larga pero no también es bueno ponerse junto con ese objetivo a la larga mientras a corto plazo brutal hermano ok tenías alguna pregunta así como más rápidas en plan un poco como decir la manera de stats en plan no sé si sabrás cuánto ha sido en plan tu mayor hold de front o tu mayor hold de de stats o mayor número de pull ups tienes un poco sabes un poco te recuerdas esto es que no hago mucho esas cosas y no no lo he hecho ahora sobre todo ahora último no lo no he probado nada de eso de maximales ni de ni de maxrepper ni nada ok no no sabría decir con el nivel no sabría decir en cuanto estoy en cada una que creo que tendría que probar ajá porque eso de hold de front y cosas así hace tiempo un hold de front como a morir y probar cuánto tengo un máximo a lo mejor hace 3 años 2 años que no intento ajá brutal brutal y como te digo no entreno tanto al fallo muy de fondo pero pero no es mucho lo que hago sí lo decía también porque igual creo que últimamente estoy viendo mucho en instagram gente que hace o sea como que obviamente hay muchos niveles o sea hay muchos estilos por decirlo de manera pero vengo viendo mucha gente que hace en plan saco de reps de pull ups de front y luego touch en plan creo que vi money o como tirar 20 pulls y luego touch o cosas así y claro eso es un tipo de estilo y otro estilo pues es en plan más rollo locura de así como lo que tiraste tú de victorian a reverse o demás o sea que sí que hay muchos hay muchos estilos distintos o sea yo por lo que veo a ti te si no me equivoco te motiva más a la otra parte de hacer como elementos más complicados y transiciones así más que simplemente morir a a reps ahí de de super moves también me gustan pero sí sí me motiva sí es verdad que me motiva más la otra power moves y cosas así que que las cosas de resistencia pero sí me gusta me gustan esas cosas cada vez que veo esos esos combos así no sé como me dices tú del oni o del money que se tiran 20 a 8 o más es locura así como pero sí me motiva más lo otro así ver un como te digo un supi sat así un haul bueno de un supi sat clean así me da como un chill distinto así como no sé pero sí sí los entreno de hecho sí hago combos de esos pero no es lo que más hago brutal y luego igual ya la última pregunta tema igual para intentar entender un poco este tema de dificultad tema false grip versus no false grip en cosas como touch o pull como cuánta diferencia dirías que hay en tema de dificultad bastante sí mucha y de hecho no solo false grip vino false grip en la como los rangos de falso también porque no está solo el false y el no false están los semi false están los en muchas cosas pero sí un touch así con un touch así es un mundo de diferencias muy distinto muy muy distinto lo mismo de los bloqueos al momento de los pull también hace que sí ahí hay hay mundo brutal sí igual también el tema de barra hacer el touch en una barrita así en la barra alta también eso cambia mucho el tema también cambia qué tan gruesa es la barra sí sí no pero el falso sí es una de las cosas una de las cosas y es que además es bueno porque te permite jugar con todos los elementos así que me gusta es bueno empezar ya cuando uno siente que ya va muy sólido en los touch o cosas que son falsos empezar a probar a hacer cosas sin falsos porque te trabaja a otras partes y te trabaja distinto distintas fuerzas así que también es bueno probarlo aunque no uno no holdee o haga cosas más simples en tu que lo que sea es bueno tirar las dos es que no es como decir ah ya lo hizo con falso no 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 vales no son dificultades solamente sí sí es más difícil un un pull up a touch sin falso que uno con falso o un touch sin falso que uno con falso pero el otro también tiene su dificultad sí obvio no 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 pues no no tiene sentido entrenarlo sin o tirar uno sin falso si ni siquiera puedes hacerlo con falso claro claro eso es a lo que voy está bien es más difícil pero pero mira por lo menos saque el otro primero en touch claro o sea por ejemplo en tu caso para que me haga una idea yo por ejemplo cuántos pulls con falls tenías antes de sacar una o lo mismo te pregunto con touch más o menos es que no 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 tampoco quiero como mencionar números porque no no vale nunca es lo correcto nunca es como porque depende de cada persona yo creo podría decirte un 3 a 1 o un 2 a 1 un 4 a 1 pero lo mejor eso es para mí pero para otra persona no se le hace tan porque uno también puede fortalecer más hay gente que es más fuerte en no necesariamente porque yo tenga un touch fuerte sin falso voy a tener más reps que otra persona que solo trabaja con falso es a lo que me refiero como es más difícil pero también hay que trabajar ambos así no es es un elemento distinto igual o sea fuerza es distinta y al mismo tiempo igual sí 100% hermano ok no se me ocurra nada más creo que tenía una lista ahí de preguntas más o menos y te has cubierto ya todo muy brutal no sé si tienes tú algo que quieres decir o algún consejo final o algo así para ir cerrando cualquier puede ser eso de ponerse meta corto plazo y y de spamear el front de no no tampoco matarse pero ver lo que te permite tu cuerpo pero sabiendo que es bueno hacerlo de forma regular así no tampoco excederse pero si te lo permite tu cuerpo y estás viviendo progreso mantén esa constancia aunque sea cuatro veces de tus cinco veces por semana dale tírate un frontcito tírate un algo si es lo que te interesa progresar el front tirándolo uno vea la semana o dos no 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 va a pasar mucho buen consejo ese sino definitivamente lo voy a probar porque ahora mismo yo un ejemplo mío lo estoy haciendo como dos veces y media para ser exactos por semana ya o sea que sí igual le tiraré algún aguante o aunque sea lo que sea lo que quiera que salga entre cuando haga plancha para ver que para ver que tal sí 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 brother si porque a veces que uno uno siente yo antes decía el front yo creo que a mí se me da bien porque se me da bien solo pero es que es porque lo tiro todos los días y todos todos los días yo creo que si era lo mismo con la plancha tirar a todos los días desde un principio hubiese entrenado así a lo mejor sería lo contrario si no hubiese si la cosa al final no es obviamente hay hay cosas que son genéticas y todo pero pero al final va en en obsesionarse y tirarlo como loco y y eso claro sí eso no no te lo quita nadie la cantidad de horas que tienes que pasar en esa posición o progresiones eso tiene que estar ahí sí definitivamente sí 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 uno puede tener todas las ventajas ¿cómo se dice? ¿genéticamente o cómo? genéticamente pero si no no le mete ahí spam y lo tira mucho 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 va a mejorar quizá más que otro que lo hace al mismo nivel que tú pero si el otro le mete más más horas lo va a mejorar más igual aunque su genética no sea tan buena claro obvio hermano brutal hermano ok pues creo que eso es todo por mi parte muchas gracias muchas gracias muchas gracias por este tiempo hermano y y nada igual yo la subiré luego no sé igual ya me envías eso y la verdad pongo los audios y ya lo subiré no sé la semana la semana que viene a Spotify igual que bueno esto ya es como ya acabo la entrevista esto entre tú y yo igual intentaré meterle las las traducciones o mirar alguna a ver si hay alguna herramienta por ahí ¿Qué?